Una nueva protesta realizaron usuarios y trabajadores de la clínica Santa Cruz de la Loma en contra de Medimás por la crisis financiera que atraviesa esta IPS. Espera ampliación de esta información en instantes. Tres atentados en menos de 15 días se han presentado en la provincia de Ocaña. Autoridades en alerta máxima. Los detalles más adelante aquí en Oriente Noticias. Revelan nuevos detalles del secuestro de Mayerly Santos. La mujer al parecer padeció el síndrome de Estocolmo. Autoridades confirman presencia de los pelusos en Cúcuta. Denuncias por presuntas irregularidades en la contratación del estudio del plan de ordenamiento territorial hacen varios ciudadanos en Barranca Bermeja. Las respuestas de la administración aquí en primera edición en Conta dos Minutos. Alcalde respondió a declaraciones de la Secretaría de Educación sobre el servicio de energía en algunos colegios de Málaga-Santander. Espera detalles en Conta dos Minutos. Nueva emergencia en Puerto Wilches por perforaciones ilegales a tubería de crudo. En Villa del Rosario comenzó el registro de vehículos venezolano. La Gobernación de Norte de Santander dará inicio a obras que mejoren el acceso al Centro de Desarrollo Integral en el municipio de Cacota. Obras, comunidad, gobierno. Ultimátum a fundación que atiende a venezolanos en Bucaramanga. Desde los estudios centrales del Canal Pro presentamos Oriente Noticias. Saludamos a los televidentes. Buenos días para todos ustedes. Gracias por preferirnos como su mejor opción en información. Ya están listos y dispuestos nuestros periodistas desde diferentes puntos de nuestra región para informarnos de primera mano de los hechos más importantes del Oriente Colombiano. Vamos a analizar todo lo que está sucediendo también en las redes sociales donde ustedes nos siguen también a través de Radio Alterna Online y en nuestra señal en Facebook a través de nuestra página www.canaltro.com Feliz y bendecido día para todos nuestros televidentes. Vamos a iniciar con la restricción de pico y placa para hoy para evitar esas sanciones de las direcciones de tránsito y transporte. Vamos entonces con los buenos días, José Martínez, para que nos entregue todos los detalles del pico y placa de hoy. Hola, María Ángel. Buenos días para usted y para todos nuestros televidentes. Iniciamos en Bucaramanga donde aplica la medida para las placas terminadas en 9 y 0 de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Es mejor que no saquen sus vehículos para evitar alguna sanción. Vamos ahora a Pamplona. En Pamplona la medida aplica de 8 de la mañana a 6 de la tarde y es para los números 5 y 6 en Pamplona, 5 y 6 hoy. Vamos a Ocaña. En Ocaña la medida aplica hoy miércoles de 7 de la mañana a 7 de la noche y las placas terminadas en 4 y 5 no podrán circular. Vamos ahora a la capital, a Cúcuta, 5 y 6 hoy. Y no podrán circular de 7 y 30 a 9 de la mañana, de 11 y 30 a 1 y 30 de la tarde y de 5 y 30 a 7 de la noche. En Cúcuta las placas 5 y 6 tendrán pico y placa hoy. Así que la recomendación es que dejen sus vehículos en casa para que se eviten las multas. Así es, gracias por toda esta información del pico y placa muy necesaria para nuestros televidentes que salen a sus jornadas laborales y muchos a estudiar. Vamos a conocer también los hechos que registró el Lente Nocturno de Oriente Noticias. Hola, ¿qué tal compañeros y televidentes? Con un mortal accidente de tránsito ocurrido entre Florida Blanca y Piedecuesta, donde pierden la vida dos personas, iniciamos este segmento del Lente Nocturno mientras usted descansaba. El mortal accidente de tránsito se presentó hacia las 8 de la noche del martes entre este bus de Metrolínea y una motocicleta, la cual quedó literalmente debajo del automotor. El siniestro vía lo ocurrió sobre la autopista que Bucaramanga conduce a Piedecuesta frente al sitio conocido como Mulatas. Los cuerpos de las víctimas quedaron sobre la vía del Metrolínea. Al llegar al sitio, pues, valoramos los dos pacientes, una femenina y un masculino, lo cual lamentablemente lo encontramos sin signos vitales, pues, por el fuerte choque entre un Metrolínea y una motocicleta. Hacia las 10 de la noche llegó hasta aquí la policía judicial para hacer el levantamiento de los dos cuerpos fallecidos en el accidente de tránsito. Momentos de angustia y de dolor se dieron en el lugar del accidente cuando llegaron hijos y familiares de los fallecidos. Una vez se terminaron las pesquisas judiciales, las autoridades identificaron a las víctimas como Sandra Elizabeth Rueda y John Suárez, los cuales fueron llevados al Instituto de Medicina Legal de Bucaramanga. Las autoridades policiales y de tránsito indicaron que las causas y los móviles del mortal accidente son motivo de investigación. Una persona gravemente herida dejó un fatal accidente de tránsito ocurrido entre una motocicleta y un tractocamión sobre la vía que de Piedecuesta conduce a Curos, en la intersección para dirigirse a la Mesa de los Santos. En el sitio conocido como El Buey, una motocicleta que colisiona con una tractomula en donde encontramos una persona lesionada, se traslada pues bastante délica hacia la clínica Villa San Carlos, clínica Piedecuesta. Para médicos de las ambulancias de emergencia que atendieron al motociclista de 32 años señalaron al ente nocturno que su estado era crítico, razón por la cual fue trasladado primero al hospital de Piedecuesta y posteriormente remitido al Hospital Internacional de Colombia, donde hacían ingentes esfuerzos para salvarle la vida. Este es el momento en que los organismos de auxilio trasladan al conductor de este taxi, el cual minutos antes se estrelló violentamente contra este otro vehículo particular a la altura de transejes en el rincón de Girón, provocándose un fatal golpe en la cabeza contra el panorámico. Al lugar llegaron las autoridades policiales quienes señalaron además que por el fuerte choque otra persona también resultó herida. Los lesionados fueron traslados de urgencia a diferentes centros asistenciales de la ciudad. Las causas del accidente son motivo de investigación, aunque la primera hipótesis que se maneja es un exceso de velocidad por parte del taxista. Al ente nocturno llegó esta denuncia por parte de conductores y vecinos del sector de la autopista, donde indican la manera irresponsable como algunos contratistas de las vías o señalización dejaron desde hace más de una semana estos peligrosos obstáculos en plena autopista sentido sur-norte entre Provenza y Bucaramanga. La comunidad hace un urgente llamado a la entidad responsable de estos elementos para que lo retiren antes de que causen un grave accidente vial. Con la cámara, Cristian Suárez, informó para Lente Nocturno, Daniel Pedraza Mantilla. Muy bien, continuamos con más información. Saludamos a nuestro compañero en Cúcuta, Samir Castillo, para que nos amplíe la información acerca de un hecho lamentable que tuvieron que registrar los habitantes en el sector de Juan Atalaya. ¿Qué sucedió, Samir? María Ángel, buenos días. Para usted, primeramente, y por supuesto para los televidentes, pues no para la ola violenta en la capital del norte de Santander. Es una situación bastante caótica, específicamente por lo que presenciaron hace algunas horas habitantes del barrio La Florida. Esto queda en la ciudad de la Juan Atalaya, una de las ciudades más importantes que tiene la capital del norte de Santander. Ahí estamos viendo las imágenes que se conocieron hacia las 10 y 30 de la noche cuando los habitantes de este importante sector, específicamente la calle Cuarta del barrio La Florida, observaron la presencia de una bolsa de aseo color negra. Al llegar al lugar, percatarse lo que había en el interior, pues un macabro hallazgo, el cuerpo de un hombre sin vida, desmembrado totalmente. Esto causó conmoción y asombro a parte de los habitantes de este importante barrio y quienes llamaron a las autoridades. Efectivamente, la policía y la Sijín de la misma llegaron al sector para practicar el levantamiento del cadáver que estaba desmembrado totalmente ahí en el interior de esta bolsa de aseo. Por algunas horas se tardó, hay que decir, el levantamiento por los hechos, por lo que encontraron en la escena de crimen los policías. Esto ha causado bastante conmoción, hay que decirlo, en los habitantes. A esta hora la policía trata de indagar quiénes podrían ser los responsables o si este asesinato macabro tiene alguna conexión con asesinatos pasados en donde también se han encontrado a personas desmembradas o decapitadas. Recordemos que hay una presencia en la zona urbana de los pelusos, que más adelante vamos a entrar en detalle con este tema, y que ha causado aún más zozobra en las comunidades, sobre todo en algunos barrios y comunas neurálgicas de la capital del norte de Santander. Una de las comunas es, por supuesto, la ciudad de La Guanatalaya. Vamos a estar muy pendientes del transcurso del día de qué declaraciones entrega el comando de la Policía Metropolitana sobre este nuevo asesinato que ha conmocionado, repito, a la comunidad del barrio La Florida en la ciudad de La Guanatalaya. Lamentable esa situación, Samir, irreprochable desde cualquier punto de vista. Más adelante volvemos con usted, pero vamos a analizar acerca de las pruebas que se conocieron en la audiencia de legalización e imputación de cargos al hombre posible secuestrador de Mayerri Santos Calderón. Recordemos que es una mujer de 30 años que estuvo secuestrada en el sector de Sabana de Torres, fue raptada de la finca donde vivía y pues que ya se conoce después de su liberación algunos detalles de su captura y de los momentos en el que estuvo en cautiverio. Así es, pues después de 47 días de secuestro pudo haber desarrollado lo que se conoce como el síndrome de Estocolmo, que consiste en que el secuestrado desarrolle, en este caso la secuestrada desarrolle un vínculo afectivo por uno de sus captores. Según los psicólogos, la atención o el buen trato por parte de los captores pudo desencadenar este síndrome. Pues otras versiones dicen que Mayerri tuvo algunas afecciones de salud que fueron atendidas por Ricardo Tarazona, lo que llevó a que se presentara. Al parecer, pues según la fiscalía, la fiscal especializada del caso en la audiencia leyó a partes de las cartas que serían escritas por Mayerri Santos, de 30 años, la secuestrada, y dirigidas a Ricardo Tarazona, de 39 años, el secuestrador. Algunos apartes dicen Amor, nunca imaginé que de estas lágrimas surgiera un amor tan grande y especial como este. Soy capaz de perdonar el hecho de que me hayas raptado a pesar de que estoy aquí en esta selva contra mi voluntad. Estas fueron algunas partes leídas en la audiencia. La carta también ayudaría a descartar la posibilidad de un autosecuestro y confirmaría la versión de que se trata, pues, de un secuestro extorsivo en contra del palmicultor Joaquín Pérez Tafur por el valor de 5 millones de dólares. Ricardo Tarazona fue capturado y enviado a la cárcel por un juez por secuestro agravado y porte ilegal de armas. Él ya había sido condenado en varias ocasiones por varios delitos, entre ellos hurto, porte ilegal de armas y secuestro agravado. Así las cosas, pues, hay que ver en qué termina esta historia, al parecer, de Amor. Muy bien, pues, vamos entonces a estar atentos al desarrollo de esta información y estos recursos que son utilizados por la defensa del captor. Y vamos a conocer más información en Cúcuta. Pilar, buenos días. Hablemos acerca de Villa del Rosario. Allí ya se está iniciando el registro de los vehículos venezolanos. ¿En qué va a parar este tema? María Ángel, buenos días para usted, para los televidentes y feliz mitad de semana. Pues, les cuento que, como dimos a conocer en los últimos días, en Cúcuta, la capital de norte de Santander, ya se inició con el registro de vehículos venezolanos y son tres meses los que tienen los cucuteños para hacer este registro que, como sabemos, está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo la Internación de Vehículos Venezolanos y es un tema que durante más de un año, pues, dio de qué hablar. Sabemos que también son todos los municipios, cerca de siete municipios, que pueden internar estos vehículos, que son las unidades especiales de frontera, entre estos, Cúcuta, El Zulia, Los Patios y Villa del Rosario. Pues bien, en Villa del Rosario también ya se comenzó este registro de vehículos venezolanos en la página web. Así como en la página web de la Alcaldía de Cúcuta, en Villa del Rosario pueden hacerlo todos los rosarienses a través de la página web, porque van a estar todo de manera muy fácil, sin necesidad de tramitadores, como lo hemos hablado. Pero, a diferencia de Cúcuta, este sí tiene un costo de 20 mil pesos y se le entregará a cada propietario de cada vehículo un carnet, una tarjeta con las características de su vehículo, o también sea carro, sea moto, donde las autoridades podrán verificar todos los datos del parque automotor, en este caso, que sea registrado. Hasta el 11 de octubre, en Villa del Rosario, se puede hacer este registro de vehículos venezolanos, que se estima sean más de 10 mil vehículos que transitan o que están solamente en este municipio. Por supuesto, luego de estos tres meses, como lo hemos mencionado, y es el llamado de atención a toda la comunidad en esta zona de frontera, los vehículos pueden ser incautados por la DIAN o por la policía fiscal y aduanera de no registrarse estos vehículos. Luego de hacer el registro, pueden transitar normalmente por todo Norte de Santander. Importante dato, Pilar, gracias. Y nos vamos para San Gil con nuestro compañero Heriberto Mariscal para que nos cuente esta jornada de manifestaciones que adelanta la comunidad para que no se cierre la clínica. Adelante, buenos días. Compañeros y televidentes de Oriente Noticias, muy buenos días. Pues esta jornada fue convocada por los mismos trabajadores de la clínica Santa Cruz de la Loma y a la cual asistieron usuarios de Medimás y comunidades general del municipio de San Gil exigiendo el pago de la deuda que tienen con esta IPS. En estos momentos no se está prestando el servicio de laboratorio porque no existen reactivos. Los servicios de cirugía solamente lo correspondiente a lo particular. Se está prestando el servicio de urgencia porque como lo sabemos es un derecho vital, no se puede negar. Las autoridades y algunos grupos de personas adelantan acciones para que sea la justicia la que ordene el pago de la deuda que tiene la EPS Medimás con la clínica Santa Cruz de la Loma. 4,895 sanjileños acompañaron una solicitud que presentó el personero ante el señor presidente de Medimás y que estas firmas ya están en manos del señor gerente nacional o presidente nacional de la EPS. fueron entregadas precisamente por la misma directora nacional y en ese sentido pues estamos acompañando hoy esta protesta de la ciudadanía sanjileña legítima por demás porque no puede ser que se nos vulnere el derecho fundamental a la salud y en ese sentido pues el derecho fundamental a la vida. Esa es toda la información por el momento desde el municipio de San Gil continúen compañeros con más noticias desde estudios. Este fue un informe de Heriberto Mariscal Gómez para Oriente Noticias. Gracias Heriberto feliz día ahora nos vamos a la ciudad de Ocaña porque lamentablemente en menos de 15 días se han registrado tres atentados es caótica la situación de orden público allí en el Catatumbo la noticia hasta ahora la tiene Jesús Úñiga Jesús adelante. Muy buenos días pues tres han sido los atentados que se han registrado en la provincia de Ocaña los dos anteriores se les atribuía la guerrilla del ELN este último caso está en materia de investigación para ver si tiene relación con esta guerrilla. La provincia de Ocaña continúa con la alteración del orden público en menos de 15 días se han presentado el ataque a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación seguida la arremetida en contra de la fuerza pública en el sector de Filipote zona aledaña al casco urbano y en este último hecho la muerte de dos patrulleros de la Policía Nacional La Policía Nacional rechaza condena y lamenta este atentado contra una patrulla de la seccional de tránsito de Norte de Santander en el municipio de Ocaña los uniformados se encontraron en un patrullaje entre la vía que conduce de Ocaña al municipio de Ábrego donde fueron emboscados y asesinados nuestros dos policiales Las autoridades lanzaron un fuerte rechazo en contra de las actuaciones presentadas e invitaron a la oportuna colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de los autores de este hecho de sangre en contra de la institución policial En estos momentos nosotros estamos realizando las investigaciones en unión con las fuerzas militares para dar con los responsables que cometieron estos dos asesinatos La Policía Nacional se solidariza con la familia con estos héroes que perdieron la vida en cumplimiento de su deber Comunidad Ocañera hace un llamado al gobierno nacional para que fijen los ojos en la región y brinden las garantías pues el miedo y la zozobra se han apoderado de los ciudadanos Nosotros seguiremos atentos a esta y toda la información que surge desde la provincia de Ocaña y la región del Catatumbo con la cámara de Orlando Franco Jesús Zúñiga muy buenos días Buenos días Jesús gracias por la información esperamos que mejore un poco el panorama en la zona del Catatumbo con estos hechos delictivos y vamos a hablar acerca de las sospechas y lo que muchos se había hablado Samir acerca de la permanencia del grupo Los Pelusos en la ciudad de Cúcuta ya las autoridades lo confirmaron Así es María Ángel pues estas sospechas ayer fueron corroboradas por los medios de comunicación al conocer la captura de tres miembros de Los Pelusos que estarían delinquiendo en Cúcuta entre ellos uno de sus cabecillas ahí estamos viendo las imágenes que fueron presentadas ayer por el comando de la policía metropolitana pero estos capturados esta ofensiva contra Los Pelusos en Cúcuta pues ya confirmaría la presencia de células urbanas de este brazo armado que delinquen en la zona del Catatumbo y que pertenecería a Los Pelusos esta estructura delincuencial ha esparcido sus vertientes sus células urbanas y han llegado a diferentes barrios y comunas de la capital norte santandreana en donde estarían controlando todo el tema de la extorsión del microtráfico y de otros delitos latentes que han generado una percepción de inseguridad alta por parte de los ciudadanos de a pie que se sienten agobiados y que se sienten angustiados por la situación que hoy está pasando la capital del norte de Santander y en general el departamento específicamente la zona del Catatumbo pero ayer el mismo coronel José Luis Palomino el comandante de la policía metropolitana confirma a los medios de comunicación luego de estas capturas que sí hay presencia de pelusos en Cúcuta tres capturas sin tres capturas desafortunadamente sí había presencia y tenemos que continuar con la actitud con la actividad de seguir buscando de seguir capturando de seguir neutralizando la probabilidad de afectación a la convivencia en el área metropolitana lo ha dicho también el coronel José Luis Palomino que se está haciendo un trabajo mancomunado luego también de reuniones de consejos de seguridad para trabajar en conjunto entre policía ejército específicamente las AFEUR que son las tropas de fuerzas especiales urbanas el CTI la fiscalía y todo un componente de seguridad para permitir y blindarle a los ciudadanos una tranquilidad sobre todo con la presencia de estos grupos delincuenciales específicamente los pelusos Muy bien continuamos con más informaciones Samir gracias y ayer en nuestra emisión central de Oriente Noticias estábamos entregándoles detalles acerca de una emergencia ambiental que se registró por el escape de crudo ya se conocen algunos detalles adicionales José Así es María Ángel la emergencia se presentó en la vereda en la vereda de Sogamoso en la vereda Puente Sogamoso del municipio de Puerto Wilches hasta allí pues al parecer llegaron personas inescrupulosas abrieron el tubo abrieron una válvula para extraer combustible pero al notar que se trataba de que no era combustible sino era crudo entonces dejaron dejaron destapado solo quedó con un tapón de madera y quedó pues la fuga del combustible que afectó a una fuente hídrica y un y un predio de los alrededores ya pues hasta allí llegaron técnicos de ecopetrol para trabajar en la reparación del tubo del sistema de ayacucho galán según las autoridades sobre todo pues lo que entrega el informe que entrega ecopetrol es que ya se han presentado 27 perforaciones ilegales en el magdalena medio en lo que va corrido de este año el tubo fue hallado solamente con un tapón y pues eso no eso dejaba que se escapara el líquido por tal motivo se generó esta emergencia en los alrededores porque la quebrada que estaba ahí cerca pues condujo el líquido hacia otras fuentes hídricas y pues esto fue lo que presentó ya pues ya hasta allí llegaron las personas a tratar de arreglar el daño limpiar un poco pero pues ya el daño estaba hecho 6 de la mañana 22 minutos avanzamos también con más información nuevamente y continúa el traslado de internos a la cárcel de Cúcuta Pilar nos amplía acerca de este tema así es María Ángel recordamos que estaban en plan el reglamento el INPEC esto por la falta de cumplimientos en algunos acuerdos por parte de la alcaldía de San José de Cúcuta a la gobernación de Norte de Santander de los años 2017 y 2018 y no se recibía ningún interno más al menos ese fue el último anuncio que se hizo en los últimos meses por parte del INPEC hablamos con el secretario de gobierno de Cúcuta que nos ha indicado que se ha comenzado luego del pacto y el compromiso firmado hace cerca de una semana con el sindicato del INPEC y que se va a cumplir con esos acuerdos pues el secretario de gobierno ha indicado que ahora es la administración municipal la que ha tenido pues toda la disposición de llegar a los acuerdos al 100% y que se permita el ingreso de todos los internos no paulatinamente pero por ahora ha indicado que se ha avanzado correctamente y que serían cerca de 15 y 20 internos trasladados diariamente pero que le están dando prioridad a aquellos internos con alta peligrosidad y también a las mujeres y algunas situaciones humanitarias escuchemos al secretario de gobierno de Cúcuta donde se vienen evacuando un promedio de 20 personas por día y en la que pues precisamente solo el día viernes tenemos un tema excepcional que es el tema de las personas más violentas que han sido capturadas entonces la verdad es que tenemos las primeras personas que tenemos que trasladar a los centros penitenciarios de nuestra ciudad de Cúcuta como se ve en este sentido recordamos también el anuncio que en algún momento hizo la policía metropolitana de Cúcuta lo que estaba sucediendo con el hacinamiento de las diferentes estaciones de policía incluso también la URI se hablaba de 500 internos más o menos pues un hacinamiento también que existe en la cárcel que llega al 50% esperar cómo avanzan los cumplimientos de estos acuerdos y los compromisos que ya fueron firmados y pactados por supuesto en este caso con la administración municipal Pilar gracias estaremos atentos al desarrollo de esta información y nos vamos para Barranca Bermeja se genera una grave denuncia en Puerto Petrolero que tiene que ver con algunas irregularidades en el plan de ordenamiento territorial nos conectamos a esta hora de la mañana con nuestro compañero Wilson Lozano para que nos amplíe la información Wilson buenos días buen día un grupo de ciudadanos organizados a través de una corporación han hecho una serie de denuncias por presuntas irregularidades en los estudios del plan de ordenamiento territorial de Barranca Bermeja esta es la historia Raúl Eduardo Barba de la corporación observatorio territorial anunció denuncias ante organismos de control por lo que considera una celebración indebida de contratos en la etapa de formulación del plan de ordenamiento territorial POT de Barranca Bermeja pues ahí tienen que entrar las autoridades competidas hacer como la investigación sobre si hay una celebración indebida de contratos si hay un favorecimiento hacia ese contratista por lo que te digo se hace un diseño y se hacen unos ajustes casi que a la medida si ese contrato debía ser de tres meses debía haber sido licitado a tres meses no un mes para hacerle una modificación asegura que la gota que rebosó la copa fue la no entrega de unas cartillas lo que pasa es que el proceso del POT ha tenido muchas debilidades según nosotros en la parte de socialización y sobre todo entregarle información a la comunidad y a la gente nosotros identificamos que esos contratistas tuvieron entre sus actividades entregar unos folletos unas cartillas cartillas que a la fecha nadie conoce y no las han entregado entonces eso nos generó preocupación y ahí fue que empezó toda la investigación y nos llevó con esa cartelización sobre las denuncias así respondieron las autoridades nosotros estamos prestos a responder toda la investigación y así lo estamos haciendo y estaremos dando los resultados ya hablaba de unas cartillas ya están entregando porque en su debido tiempo hay que saber entregar todo el trabajo que se ha hecho en las comunidades precisamente desde la semana pasada ya se está haciendo esa socialización con los diferentes estamentos de la ciudad donde se va a repartir realmente esas inquietudes yo vi mi declaración ante Vanguardia Liberal lo único que yo le puedo decir a la ciudad es que la contratación que se ha realizado del cambio de ordenamiento territorial se ha hecho a través de licitaciones públicas donde cualquier ciudadano a nivel de Colombia no solamente Barranca Bermeja puede participar como perente y eso se ha hecho de esa manera Barranca Bermeja lleva más de 20 años con el mismo plan de ordenamiento territorial pero se han gastado más de mil millones en estudios la administración municipal sostiene que ha hecho todo dentro del marco legal será pues la justicia la que determine si eso es así o no pues se instaurarán las denuncias correspondientes según estos ciudadanos en Barranca Bermeja para la primera edición informó Wilson Lozano gracias Wilson por toda esa información y de Barranca Bermeja nos vamos para Málaga porque ayer el alcalde respondió por el mal servicio de energía prestado en los colegios Andrés Marinho con los detalles buenos días gracias compañeros frente a las declaraciones dadas por la secretaria de educación del departamento de Santander sobre el servicio de energía eléctrica en varios colegios de Málaga Santander hablamos con el alcalde sobre esta situación la secretaria de educación indicó que son los alcaldes los que tienen que pagar la energía eléctrica de los colegios el alcalde de Málaga manifestó que los colegios son del departamento y que el municipio está asumiendo otros gastos bueno pues primero que todo decir que nosotros como municipio de Málaga en este momento nunca hemos como asumido el pago del servicio de energía de los colegios primero que todo pues los colegios son del departamento de hecho los predios los lotes los terrenos son del departamento y por otra parte nosotros como municipio hemos venido asumiendo los servicios de lo que tiene que ver con aseo alcantarillado y acueducto de todos los colegios de Málaga el alcalde indicó que un juez de la república tomará la decisión frente a este hecho al igual debemos pues también esperar lo que decía el juez y ya con eso pues se tomarán las decisiones correspondientes en Málaga un colegio se vio afectado con el corte de energía sin embargo otra institución presenta una cuantiosa deuda con la electrificadora esto es la información desde Málaga Santander continuen en estudios muy buenos días Andrés gracias por toda la información y nos vamos a norte de Santander en el sector de Doña Nid y allá está nuestra compañera Estefanny Pallares para que nos amplíe la información acerca de algunas denuncias y lo que piden a las autoridades para la reconstrucción de la malla vial cuál es la situación a esta hora Estefanny buenos días María Ángel hola muy buenos días para usted y por supuesto para todos los televidentes de Oriente Noticias pues les cuento que los saludamos esta vez desde el barrio Doña Nidia exactamente desde una de las vías principales que une las comunas 8 y 9 esta vía no ha sido intervenida desde hace ya más de 25 años ¿por qué estamos acá? porque vale la pena resaltar el trabajo que mancomunadamente realizan los presidentes de juntas de acción comunal de estas dos comunas las comunas 8 y 9 pues les cuento que esta vía que están observando ustedes en el estado en el que se encuentra ya comenzará a ser intervenida gracias al trabajo que como les mencionaba anteriormente a las sesiones realizadas por los presidentes de la junta de acción comunal yo me encuentro con el presidente de la junta de acción comunal Nexon Rojas él es presidente del barrio 28 de febrero señor Nexon muy buenos días muy buenos días al canal regional tropo la visita sí nos sentimos muy satisfechos los líderes y las comunidades de estos barrios comunas 8 y 9 por la aprobación de este importante proyecto ya que esto veníamos gestionando desde hace más de 20 años 25 años pidiéndole esto es un clamor pidiéndole a todas las administraciones que nos pavimentaran esta vía así que esto es una vía importante de acceso a la ciudad de Cúcuta que beneficia a todos estos barrios que ya usted ya ha mencionado 28 en la nidia Carlos Ramírez el desierto el oasis y hoy a nidia y para contar de ahí para allá entonces es importantísimo este proyecto de pavimentación que esto es un clamor no solamente de los líderes sino de toda la comunidad que está pidiendo esta vía creo que el señor alcalde nos escuchó y tuvo la disponibilidad de aprobar este proyecto aproximadamente son 1300 metros y que equivalen a más de 10.000 metros cuadrados el informe que nos dan lo que se va a pavimentar y hay que tener en cuenta también que esto hace parte de la reseña histórica de Cúcuta porque esto se llama el paseo Simón Bolívar por acá fue por donde ingresó las tropas del libertador Simón Bolívar cuando se gestó la gran batalla de Cúcuta entonces es importante la vía donde estamos ahorita ubicados Sí señor como lo decía desde un principio pues importantísimo resaltar este trabajo que se realiza desde las juntas de acción comunal la reconstrucción de la malla vial de esta vía que ustedes están observando en este momento pero más trabajos se hacen de manera mancomunada yo me encuentro ahora con el señor Edgar Epalsa presidente de la junta de acción comunal de este barrio del barrio Doña Nidia ustedes dos han venido trabajando de la mano desde hace ya tiempo atrás señor Edgar en qué se viene trabajando también qué se viene cosechando para estas dos comunas Sí muchas gracias buenos días sí como usted lo acabe si los presidentes de la junta venimos trabajando tanto la comuna 8 y la 9 y quería resaltar dos cositas que tenemos como problemática las dos comunas los problemas de alcantarillado el destilamiento que nosotros tenemos en la comuna 8 que ocupan los barrios Carlos Ramírez París Oasis Nidia sector de los tanques hasta llegar a la vía La Pastora y aquí el 28 de febrero toda esa vertebrada perdón toda esa cañada de las brujas llega hasta la cañada del Tonchalá no tenemos el alcantarillado propio para esta zona porque estamos en una zona de alto riesgo qué queremos decir que es preocupante que las empresas como Aguas Capital y la alcaldía puedan ayudarnos a gestionar este proyecto que no solamente beneficia a estas dos comunas con la pavimentación sino que resolvemos también parte de la comunidad porque son más de 600, 700 personas que están beneficiando resolviendo este tema ¿por qué? porque la contaminación ambiental es muy importante y perjudica no solamente la comuna 8 y 9 sino que llega hasta la quebrada Tonchalá ¿qué quiero decir con esto? que al gobierno municipal a la tercera de su administración al César Omar Yalas Rojas nos ayuda y nos colabore en el tema de poder coacionar ya que se está viendo beneficiado con la vía y que además de la vía principal queremos resolver el tema de alcantarillado y otro segundo punto sería el tema del parque ecológico de Doña Nidia sector Los Tanques desde el mes de febrero con el canal Troisimuna Nota en donde nos invadieron más de 6 familias del mismo sector y solamente una familia venezolana y hemos pasado carta a planeación y a Secretaría de Gobierno Municipal a través del doctor Jimmy Cárdenas y han hecho visitas técnicas en el cual sabemos que este parque ecológico pertenece al municipio es de resaltar que han hecho el esfuerzo y han hecho la visita pero hasta el sol de hoy hasta esta fecha no hemos tenido el desalojo que requerimos y que la comunidad exige para recuperar el parque ecológico que la comunidad pide entonces queremos resaltar ese tema bien señor Edgar muchísimas gracias pues esas son las cosas que pasan los requerimientos que tienen cada uno de los sectores esta vez les recordamos que estamos desde el barrio Doña Nidia requerimientos de los presidentes de juntas de acción comunal pero también cosas buenas que están pasando desde las comunas 8 y 9 compañeros continúen ustedes con más en estudio feliz día feliz día Stephanie gracias por toda la información desde el sector de Doña Nidia 6 de la mañana 35 minutos y nos vamos para uno de los sectores más neurálgicos que tiene Florida Blanca ¿cuál es ese sector y cómo avanza la movilidad? María Ángel acá se encuentra nuestro camarógrafo en el barrio Santana en Florida Blanca este es un cruce que lleva a diferentes lugares de Florida Blanca es neurálgico porque de ahí van hacia todos los sectores del municipio vemos pues el tráfico normal a esta hora lo que vemos también los semáforos funcionando normalmente bastante tráfico de servicio público hemos notado en estos momentos alguna que otra aunque otro detalle unos unas bicicletas que se pasan los semáforos en rojo y demás ahí ya se ya se está formando el trancón por el tema de que los buses hacen su parada pero normalmente normalmente pues sigue fluyendo con normalidad mañana el equipo de Oriente Noticias estará allá en mi barrio atendiendo pues las denuncias y todo lo que las personas quieran decir del barrio Santana esto es en Florida Blanca muy bien nosotros hacemos esa visita importante a diferentes comunidades del área metropolitana para conocer cuáles son las cosas buenas pero también las cosas por mejorar y lo que tienen por decirle la comunidad a las autoridades 6 de la mañana 39 minutos gracias por continuar con nosotros y preferirnos como su mejor opción en información nos vamos para la ciudad nitrada de Colombia allí está nuestra compañera Dolicio Maraniño para que nos amplíe todos los detalles de importantes inversiones doli que se están llevando a cabo sobre todo en la maya vial adelante buenos días buenos días la gobernación de norte de Santander ya dispuso en el municipio de Cacota el material necesario para iniciar los trabajos de pavimentación en la vía de acceso al centro de integración ciudadana unos materiales de construcción para que dentro del marco del programa comunidad gobierno se construya prácticamente casi 300 metros de placa huella en lo que es el acceso al centro de integración ciudadana del municipio de Cacota el alcalde del municipio de Cacota destacó el respaldo que ha tenido el gobierno departamental para mejorar las vías en este municipio aquí en el departamento norte de Santander y él se comprometió con nosotros a ayudarnos con un material y hoy vinieron a hacer la entrega ya del material y pues nosotros dijimos que hacer la comunidad gobierno entonces el municipio pues tiene que aportar la mano de obra y el maestro y algunos estudios entonces estamos trabajando en eso pues compañeros y televidentes en la información que tenemos de Pamplona y los municipios de la provincia la cámara de Eduard Suárez les informó Doli Xiomara Niño que tengan todos un buen día gracias Doli por toda esta información e iniciemos hablando acerca de lo que sucede en Norte de Santander y qué pasó en la semana de inscripción de cédulas del 8 al 14 de julio como es costumbre para estas fechas en toda Colombia pues bien un importante reporte entregó la registraduría nacional para Norte de Santander porque se habla de que hubo un incremento importante en esta temporada de inscripción de cédulas 147 mil 951 personas se acercaron a los distintos puestos de votación habilitados para el registro de cédulas un importante incremento del 42% a comparación de hace cuatro años en el 2015 para el mismo periodo de julio por supuesto de que se hace esa inscripción de cédulas y es que los nuevos registros indican que Norte de Santander tiene cerca de 201 mil personas para sufragar que desde el 27 de octubre del 2018 del año pasado han mostrado o han manifestado de ser parte de este censo electoral recordamos también que la inscripción de cédulas ahora que no se va a hacer en los puestos de votación habilitados como se hizo del 8 al 14 de julio se van a hacer realizando en la registraduría por supuesto de cada ciudad y la cifra de cédulas pues inscritas estará superando también las de Cúcuta porque podemos entregar la cifra y el balance de un incremento del 33% de personas que inscribieron su cédula durante esta semana a comparación también de lo que se registró en el año 2015 el Consejo Nacional Electoral está muy atento de toda Colombia en todo este proceso y especialmente por la alerta que existe al menos en Norte de Santander por la transhumancia de votos y esta época electoral que ya en mes y medio finaliza la inscripción de cédulas Muy bien Pilar estaremos atentos entonces al desarrollo de estas jornadas de inscripción de cédula 6 de la mañana 43 minutos y dieron un ultimátum a una fundación que es muy representativa en la ciudad de Bucaramanga y que brinda apoyo a toda la comunidad migrante venezolana Así es María Ángel la fundación atiende más o menos 900 venezolanos que vienen de paso algunos que se quedan la fundación se llama Entre Dos Tierras la dirige Alba Pereira y pues la preocupación es porque son 900 venezolanos que ellos atienden sobre todo hay muchos niños que reciben su comida de ahí las madres gestantes o las madres lactantes también reciben alimentación y apoyo de la fundación entonces esta es la gran preocupación porque tienen que cerrar la comunidad del sector algunas personas se han estado quejando por la multitud de venezolanos que llegan al lugar dicen que esto se presenta para inseguridad que hay mucho ruido y demás entonces la alcaldía decidió ordenar o el traslado o el cierre si no digamos si no la trasladan pues entonces tendrían que sellarla y no podrían abrirla en otro lugar esto tiene preocupada pues a la líder de la fundación porque dice que viola los derechos humanos y sobre todo que si esas personas no reciben una atención podrían convertirse en delincuentes porque después de que tengan hambre buscarán la forma de conseguir el sustento así sea delinquiendo entonces lo que ellos manifiestan también es que no tienen el dinero para hacer el traslado para buscar otro sitio donde operar María Ángel pues dramática la situación porque Alba Pereira constantemente ha estado muy de la mano de Oriente Noticias brindando apoyo a esa comunidad venezolana que tanto lo necesita vamos a conocer más información Samir acerca de lo que pasa diariamente en la zona del Catatumbo y ya se conocen algunas críticas al gobierno nacional por la situación así es María Ángel diferentes sectores como lo es defensores de derechos humanos y representantes de fundaciones del norte de Santander ya están analizando el difícil panorama de orden público que afronta la zona del Catatumbo y la zona de fronteras pero específicamente lo que hoy por hoy ha ocasionado estos tres atentados allí en Ocaña el tema de confrontaciones armadas en el Catatumbo ataques a la infraestructura petrolera y muertes selectivas ante esta situación el representante el director de la Fundación Progresar Wilfredo Cañizares le hizo una crítica al gobierno que la solución no es militarizar la zona del Catatumbo porque no van a hallar la solución que requiere el gobierno nacional la solución de temas de seguridad con la presencia de ejército y policía tiene que ir acompañada de la reconstrucción del tejido social a través de proyectos productivos escuchemos las palabras de Wilfredo Cañizares lo que hemos dicho es que el gobierno nacional no puede seguir implementando en la región y en el departamento estrategias fracasadas lo hemos dicho la militarización per se del territorio es una fórmula fracasada nosotros somos un departamento que toda la vida las respuestas que hemos recibido del gobierno nacional ha sido a través de la militarización y hemos dicho que las respuestas tienen que ser integrales claro a la gente hay que garantizarle seguridad pero también hay que garantizarle empleo salir de la pobreza vías profesores médicos comercialización de sus productos mientras el gobierno nacional siga dando respuestas solamente policiales o militares lo que va a hacer lo que va a ocurrir es el incremento de las acciones violentas en el departamento y así lo han dicho otros sectores que se va a acrecentar se va a agudizar la situación de orden público ahora con las contiendas electorales que se avecinan para el próximo 27 de octubre y ya esta situación ha generado desplazamientos intraveredales de diferentes habitantes familias campesinas de diferentes veredas de los diferentes municipios que comprende esta importante zona de El Catatumbo esta situación ha generado que las autoridades competentes como la Defensoría del Pueblo el enlace de víctimas el secretario de víctimas paz y post conflicto Mauricio Ararat se haya puesto al frente de esta situación con las demás autoridades como ejército y policía para entregar KICS a estas familias que se están desplazando de sus lugares de residencia a otros sectores o a los cascos urbanos de los municipios caso tal como el de Acarí en donde más de 500 personas se han desplazado de una vereda a otra y estarían llegando al casco urbano en donde se estipula la adecuación de un albergue temporal pero en otros municipios como San Calixto el Tarra y Teorama también se están presentando esto y en donde la gobernación ha atendido integralmente a estas personas escuchemos lo que ha generado esto y el panorama que se ha evidenciado por parte del secretario de víctimas Mauricio Ararat con la situación del conflicto y los desplazamientos en este momento no me ha llegado una información directa estamos esperando que se formalicen todo lo que son los registros básicos de esa información pero si también le quiero decir que hemos atendido algunos alcaldes de ese sector por lo menos hace aproximadamente tres meses atendimos al alcalde del Tarra al doctor Jesús Toro donde hubo un desplazamiento forzado de una vereda no recuerdo bien si es bracitos en el municipio del Tarra y le entregamos bajo el principio de corresponsabilidad 42 kits y hace un mes y medio al enlace municipal del municipio de Teorama en las mismas condiciones otra vereda desplazada no recuerdo el nombre de este sí le entregamos 75 kits tenemos ahora de patinaje del patinaje de norte de Santander que empieza a entrar en la recta final de preparación para los Juegos Deportivos Nacionales y lo va a hacer el próximo fin de semana cuando se realice la Copa de los Santanderes así lo han denominado un evento muy importante que se va a llevar a cabo entre el 20 y el 21 de julio en las pistas Enrique Lara Hernández y Teodoro Gelbes Albarracín en la segunda Copa de los Santanderes donde esperan la presencia de por lo menos 150 patinadores de Santander aproximadamente unos 70 venezolanos y por lo menos 250 norte-santanderianos para llegar a una cifra cercana a los 470 deportistas en competencia van a ser en categorías juvenil y mayores en ambas ramas y se espera que sea el abre bocas para lo que será el selectivo que definirá los 12 corredores que representarán a norte de Santander en Juegos Nacionales en el mes de noviembre en el departamento de Bolívar recordemos que cada departamento debe llevar a Juegos Nacionales un total de 12 patinadores 6 en la rama masculina y 6 en la rama femenina así que se espera que aproximadamente en el mes de agosto tengan la posibilidad de definir a estos deportistas que representarán a norte de Santander en Juegos Deportivos Nacionales así que para los amantes del patinaje pues este fin de semana habrá una actividad llamativa interesante y con deportistas como Mayerli Amaya en competencia en las pistas del sector de la avenida Libertadores el malecón la pista Enrique Lara y Teodulo Gelbes Alvarez Sigamos hablando de información deportiva pero esta vez vamos hasta Santander para hablar del voleibol arena una actividad que se ha ganado un espacio que ha empezado a crecer y que de muy buena forma tiene en una pareja de santandereanos unos dignos representantes de lo que es este deporte a nivel nacional pues ellos son Freddy Ruiz y Juan Diego Palomino quienes han obtenido para Santander el cupo a los Juegos Deportivos Nacionales no ha sido fácil teniendo en cuenta que no hay un escenario acorde para la práctica de este deporte como lo es el voleibol arena pues ellos han hecho los esfuerzos y las adaptaciones necesarias para poder tener una práctica como corresponde ellos lograron esta clasificación histórica Juegos Nacionales luego de intervenir en cuatro paradas nacionales una en Sopó territorio de Cundinamarca otra en Cartagena una más que se realizó en Aguazul Casanare y también una que se llevó a cabo en Mesitas del Colegio el nivel de este deporte en Colombia es realmente un nivel alto especialmente en la rama femenina pero en departamentos como Bolívar como Antioquia y como Meta pues están teniendo un crecimiento bastante acelerado y Santander no se quiere quedar atrás ahora hace falta que llegue un poco más de apoyo para que estos deportistas tengan la posibilidad de representar de la mejor manera al departamento hormiguero en los próximos Juegos Deportivos Nacionales ya se consiguió el primer paso que era obtener el cupo a este importante evento deportivo hablemos ahora para terminar la información deportiva del baloncesto de Norte de Santander otro deporte que también alista su recta final de preparación para los Juegos Deportivos Nacionales recordemos que Norte de Santander históricamente fue conocida como la capital basquetera de Colombia que ha tenido algunos inconvenientes en la estabilidad de sus procesos especialmente en la rama masculina pero apuntan a brindar un buen espectáculo en Juegos Deportivos Nacionales y que la selección femenina orientada por Pedro Tarazona pues pueda tener una muy buena presentación están hablando de la posibilidad de realizar un cuadrangular amistoso para poder prepararse antes del evento de noviembre el amistoso sería con Santander Bogotá y Cundinamarca un torneo con cuatro equipos que van a estar en competencia en este evento nacional igualmente y paralelo a la presentación de la selección femenina en la rama mayores pues también las categorías menores en sub-17 y sub-15 tendrán la posibilidad de tener fogueos para lo que viene en la parte final del año eso pues compañeros información deportiva lo que teníamos para contarles a esta hora de la mañana a ustedes con más en la parte final de Oriente Noticias un abrazo para todos y feliz día un abrazo para ti Diego gracias por toda la información y a ustedes gracias por estar con nosotros y preferirnos como su mejor opción en información nuestra emisión central a las 12 y media de la tarde quedan ustedes en la buena compañía del café de la mañana el anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión y el Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de Televisión El Fondo de Televisión del oil Gracias por ver el video.